El mundo de las mises suele asociarse con el glamour de las alfombras rojas, los flash y los desfiles. Sin embargo, muchas son las reinas de belleza que, más allá del brillo y el glamour, han sido protagonistas de las más impactantes tragedias de una corona. En esta oportunidad, te contaremos la triste historia de Damaris Ruiz, la reina olvidada. Muchos la recordarán por su belleza y gracia natural. El modelaje era su pasión. Sin embargo, nadie hubiera imaginado que esta hermosa mujer, luego de ser finalista de Miss Venezuela y de ser objeto de deseo, terminaría en una indigencia que la arrastró a la muerte y dejó su cuerpo abandonado en una morgue sin que nadie la reclamara. Nacida en Caracas en el año 1947, desde muy niña soñaba con ser una modelo reconocida. Le apasionaba el mundo de la televisión, la fama y los desfiles. Su vida transcurrió de manera normal hasta que años más tarde, su más grande sueño se haría realidad. Ya con 26 años, Damaris Ruiz era portadora de una belleza natural. Unas medidas de 84, 64 y 90. Una estatura de 1.60 centímetros, algo natural en las modelos y mises de aquella época, donde la belleza natural era valorada. Fue en el año 1972 cuando le llegó la oportunidad de recorrer el mundo de las pasarelas al concursar para el Miss Sucre, concurso en el cual resultó la ganadora. El momento de Damaris había llegado, pues el convertirse en la ganadora del concurso Miss Sucre le abrió las puertas un año después para ser la candidata del certamen Miss Venezuela, el concurso de belleza más importante del país. Ese año fue la vigésima edición del certamen, la cual fue celebrada en el Club de Suboficiales de las Fuerzas Armadas en Caracas, el 10 de julio de 1973. Damaris compitió con otras 15 venezolanas, donde ella portaba la banda del Estado Sucre, y a pesar de que su participación fue destacada y llegó a la final, no logró ganar aquella noche, ya que la corona de la mujer más bella del año fue para decir a Rolando, la representante del Estado Carabobo. Después de su participación en el Miss Venezuela, la vida de Damaris Ruiz siguió con empoderamiento dentro de la sociedad venezolana en esos años. Es bien conocido que el Miss Venezuela es una plataforma que abre muchas puertas a las mujeres que participan en el mismo. La gran mayoría aprovecha la popularidad que les brinda el concurso para continuar en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en actrices, animadoras y figuras públicas internacionales. En el caso de Damaris, el Miss Venezuela logró que la modelo gozara de los privilegios de la época, siendo una de las mujeres más bellas del país. Era codiciada por millonarios, banqueros y famosos de toda la nación. Pero Damaris no se conformó con solo ser modelo, y después el Miss Venezuela no quiso elegir el mundo del espectáculo como profesión, como hace la gran mayoría de las chicas después que finaliza el concurso. Ella se preparó con afán en el mundo de las leyes, hasta obtener el título de abogado, que posteriormente la llevó a desempeñarse como fiscal del Ministerio Público en aquel entonces. Pero la vida de esta exreina de belleza le hizo una mala jugada muy rápido, llevándola a un abismo del que no pudo salir nunca más. Luego de más de 30 años, desde que se conoció su éxito y belleza, los venezolanos volvieron a escuchar el nombre de Damaris Ruiz. Este fue noticia en los principales medios del país. Fue en el año 2005 en el programa de investigación periodística 100% Venezuela, transmitido por Televen, donde nuevamente vimos el rostro de la Miss Sucre del año 1973. Pero esta vez, el brillo, glamour y belleza ya no estaban. Aquella belleza sutil y medidas perfectas, ahora era una mendiga que deambulaba por las plazas de Caracas. En el reportaje de televisión, se le veía exhausta, con una larga cabellera cana, piel tostada del sol y ropa ancha, donde se le notaba el peso y tristeza de vivir en la calle. El país se conmocionó al ver que la que fue una vez una hermosa modelo que vivía entre Flash y personas distinguidas de la alta sociedad, se había desplomado tras un drama familiar que la llevó a cambiar por completo su estilo de vida. Según los pocos amigos que tuvo y lo narrado por ella misma en la entrevista del 2005, su hermano fue el gran culpable de su fracasada vida, ya que nunca la dejó tener un novio que la valorara, además de maltratarla, hacerla pasar hambre y cortarle su libertad. En la entrevista, la exreina aseguró que en muchas ocasiones llamó a la policía ante el maltrato de su hermano, pero nunca atendieron su llamada. En el año 2000, cansada de los abusos y el maltrato, Damaris decidió huir de su hermano sin tener a dónde vivir y sin alguien que le tendiera la mano. Sin embargo, aún es un misterio por qué Damaris no decidió abandonar a su hermano antes, y tratar de construir su vida como abogada. La vida de la exreina llegó a un nivel tan alto de deterioro que pasó sus últimos 15 años en la total indigencia en las calles de Caracas. De dormir entre sábanas de seda, pasó a dormir en los más hostiles cartones que lograba conseguir en las plazas de Caracas, donde pasaba sus días luchando contra las adversidades. Su único techo en las noches era el cielo y sus únicos acompañantes, sus recuerdos, los cuales le susurraban noche a noche al oído que jamás olvidara lo bella que había sido. El 9 de mayo del 2015, Damaris Ruiz vio la luz del día por última vez. Murió sumida en la añoranza y en el abandono con 68 años por una infección respiratoria. Rodeada de la maleza de un parque venezolano, de allí fue trasladada a la morgue del estado Vargas, donde su cuerpo estuvo casi dos semanas, ya que por ser una mujer sola en el mundo, nadie lo había reclamado. Tras circular en los medios la noticia de su descenso, el cuerpo fue retirado por uno de sus hermanos, que no habló a los medios de comunicación. El diario caraqueño Últimas Noticias refirió que su velorio se realizó en una funeraria de la avenida Nueva Granada y luego fue sepultado. Damaris Ruiz vivió el paso del brillo y el oropel a la oscuridad, a las lágrimas de la carencia permanente. Nunca sabremos cómo fueron sus últimas horas, ni por qué nunca intentó salir del abismo donde se encontraba. Esta triste historia nos enseña que los lujos y belleza no lo son todo en la vida, ya que muchas veces podemos estar en la cima del mundo y de un día a otro. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video